El presidente de la coalición agrícola de Estados Unidos Cuba, Paul Johnson, afirmó que el bloqueo perjudica los intereses de los productores de ambos países, interesados en intensificar las relaciones bilaterales. En ese sentido, dijo que la conexión entre los ciudadanos norteamericanos y cubanos es la mejor esperanza para remover los obstáculos políticos. Lo más reciente es la idea de que Cuba es un patrocinador de terrorismo, lo cual no tiene una base legal, moral ni sentido común, pero sin embargo directamente impacta nuestra habilidad a resolver problemas compartidos. Dijo además que en la agricultura los desafíos compartidos son aumentar el comercio eficiente y apoyar directamente a los productores cubanos al amparo del memorando de entendimiento que existe desde 2016 entre la coalición agrícola de Estados Unidos Cuba y el Ministerio de Agricultura con una vigencia de 7 años. Es a través de estas conferencias donde la información es intercambiada, oportunidades descubiertas y problemas reparados. Por su parte, el presidente del Grupo Agrícola de Cuba, Frank Castañeda Santalla, agradeció la presencia de la delegación estadounidense en La Habana. Señaló que la isla, además de la recuperación económica pospandémica y el incremento de los precios de los alimentos, enfrenta un reto mayor. Cuba padece esta crisis al igual que el resto del mundo, la que se agrava al tenerla que enfrentar bajo el más cruel bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por las 243 medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, las cuales fueron reforzadas en medio de la pandemia y que hoy se mantienen en su inmensa mayoría intactas por la actual administración. También el directivo informó de las medidas implementadas por el gobierno revolucionario para continuar eliminando obstáculos y propiciar la participación de empresarios extranjeros, incluidos los norteamericanos, en los principales proyectos agrícolas del país. Los empresarios estadounidenses visitarán proyectos de desarrollo local y otros entendimientos como parte de su programa de trabajo en Cuba, que se extenderá hasta el jueves. Sin Castillo, para el Sistema Informativo.